Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual les vengo a enseñar a cómo poder configurar el router de la marca Pixlin, modelo WR08 o 300M en modo router. Vamos con el video. Antes de empezar debemos conocer que este modelo de router va a tener dos modos de operación o la versión que estamos manejando tiene dos modos de operación. Existe una versión que tiene cuatro modos de operación, vamos a tratar de conseguirlo y se los dejaremos en la descripción del video. En este video lo vamos a configurar en modo router, pero si quieren el modo de operación repetidor lo pueden encontrar en la descripción del video. Vamos a empezar abriendo nuestra caja para conocer los elementos que tenemos en su interior. Tenemos nuestro cargador o fuente de alimentación, tenemos un cable de red que nos va a servir para probar ciertos modos de operación o para conectar directamente nuestro router con nuestra PC. Tenemos nuestros manuales y guías de configuración y tenemos nuestro router. Como pueden observar es un router de cuatro antenas, cada una de estas antenas tiene 5 dBi de ganancia. En la parte frontal tenemos los LED indicadores, el primer LED me indica que tenemos acceso a internet, el segundo LED me indica que tengo conectado un cable en el puerto WAN, el tercero, cuarto y quinto LED me indica que tengo un cable conectado en los puertos LAN y tenemos el último LED que nos indica que la red Wi-Fi y el equipo esté encendido. En la parte trasera vamos a tener la entrada para nuestro cargador o fuente de alimentación, tenemos un agujero que dice WPS o RESET. Este pulsador si introducimos un objeto puntiagudo y lo tenemos presionado por 2 segundos y lo soltamos se va a encender y apagar la función WPS, pero si lo tenemos presionado por más de 5 segundos y lo soltamos el equipo se va a reiniciar a modo fábrica. Tenemos el primer puerto que es el puerto WAN, este puerto WAN nos va a servir para el modo router recibir la señal de internet desde el otro router, tenemos el puerto LAN1, LAN2, LAN3 y LAN4, estos puertos LAN nos van a servir para conectar otros dispositivos a internet mediante cable de red. En la parte de abajo de nuestro router tenemos la etiqueta del producto, esta etiqueta es súper importante porque tenemos el modelo, tenemos la dirección IP por defecto para ingresar a la configuración, tenemos el nombre de la red Wi-Fi que va a generar este equipo por defecto, tenemos la contraseña para ingresar a la configuración. Muy bien, una vez conocemos físicamente nuestro equipo vamos a conectarle su cargador o fuente de alimentación y vamos a esperar a que se encienda, como pueden observar al conectar el cargador se enciende el último LED que es el LED de Power y simplemente vamos a esperar unos segundos antes de pasar a configurarlo en nuestra PC. En nuestro escenario tenemos un router de la marca TP-Link, el cual va a simular al router que tenemos en casa, es decir, el router que nos deja la empresa que nos dé el servicio de internet, puede que ustedes tengan otro modelo, otro color, otra marca, eso da igual, el modo de conexión con el nuevo router es la misma. Para este escenario voy a utilizar este cable que viene en el interior de la caja, este cable de red corto, vamos a abrirlo, pero ustedes pueden utilizar un cable de hasta 100 metros de separación, entre el router principal y el nuevo router que estamos configurando, pueden utilizar un cable de 10, de 20, de 30 metros sin ningún problema. Simplemente vamos a nuestro router principal que tenemos en casa, el que nos deja la empresa que nos dé el servicio de internet y vamos a buscar los puertos enumerados, en este caso como este P-Link, dice puerto 1, 2, 3 o 4, todos son iguales, voy a conectarle por ejemplo en el puerto 3 y el otro extremo del cable debe ingresar en mi nuevo router en el puerto 1, el puerto 1 es el puerto que está junto a la entrada del cargador. Listo, como pueden observar, una vez lo conectamos, este va a ser el modo físico de conexión entre el router principal y mi nuevo router. Algo que yo recomiendo siempre es que el cable, aún no lo conectemos, vamos a desconectar este cable y primero nosotros simplemente con el cargador conectado a nuestro nuevo router, vamos a ir a la interfaz de configuración mediante nuestra PC o teléfono y nosotros vamos a configurar el nombre de la red wifi y la contraseña y cuando ya configuremos estos parámetros yo les voy a indicar en qué momento conectan el cable en el puerto 1, pero mientras tanto solo vamos a irnos con nuestro cargador conectado a nuestro router. Una vez tenemos claro esto, nos vamos a ir a nuestra PC. Lo primero que vamos a hacer cuando nos encontremos en nuestra PC es irnos al icono de nuestras redes wifi, nuestras redes inalámbricas, vamos a apagar las redes wifi y lo vamos a volver a encender para que se refresque y solo nos aparezca las redes que se encuentran activas. Vamos a buscar la red por defecto que dice wireless-n y vamos a darle en conectar. Como es una red abierta no necesita ninguna contraseña. Ahora vamos a esperar un par de segundos a que se establezca la conexión entre nuestro router y nuestra PC. Este proceso también lo pueden realizar desde sus dispositivos móviles, simplemente ingresan a sus redes wifi, se conectan a esta red wifi por defecto y van a seguir los pasos que realizaremos a continuación. En este caso yo voy a utilizar el navegador de Google Chrome, pero ustedes pueden utilizar el navegador que ustedes prefieran desde su dispositivo móvil. En este video lo vamos a configurar en modo router, pero si quieren el modo repetidor lo pueden encontrar en la descripción del video. ¿Listo? Como pueden observar ya se ha conectado, me dice si en internet esto es normal, ya que no tenemos aún ningún cable conectado desde el router principal hacia nuestro nuevo router. Simplemente tenemos nuestro router conectado con su cargador, primero vamos a seleccionar el nombre de la red wifi que queramos, la contraseña que nosotros queramos y luego nosotros simplemente vamos a conectar el cable y van a ver que ya vamos a tener acceso a internet. En este punto vamos a llegar simplemente solo con nuestro router conectado con su cargador. Listo, ahora nos vamos a ir a la barra de direcciones de nuestro navegador web y vamos a escribir la dirección IP 192.168.1.1 que es la dirección IP por defecto que va a tener nuestro equipo. Nos va a aparecer esta interfaz en la cual nosotros podemos cambiar el lenguaje y nos pide una contraseña. Si no se les carga esta ventana, vuelvan a recargar la página hasta que les cargue por completo. Nuevamente la cargo y miren, aquí puedo seleccionar mi idioma, yo lo voy a seleccionar o dejarlo en español, si ustedes lo tienen en inglés los pueden cambiar a español. Me va a pedir también una contraseña, en este caso la contraseña la podemos encontrar en la etiqueta que se encuentra en la parte de abajo de nuestro router y en la etiqueta me dice que la contraseña es admin de administrador, todo en minúsculas, admin. Se los voy a escribir por aquí, miren, admin todo en minúsculas, esa es la contraseña y vamos a darle en mostrar. De inmediato nos va a llevar a la ventana de configuración de nuestro equipo Pixlin, para lo cual nosotros simplemente nos vamos a ir a la opción que dice inalámbrico en el gráfico y aquí nosotros vamos a cambiar el nombre de la red wifi que nosotros queramos y la contraseña que queramos. En mi caso yo voy a colocar el nombre para mi nuevo router, se va a llamar Alta Tech y la marca del equipo. Ustedes pueden colocar el nombre que ustedes prefieran, eso ya depende de ustedes. En canal lo vamos a dejar en automático, en seguridad, vamos a seleccionar la opción que dice WPA slash WPA2. Seleccionamos esta opción y aquí nosotros vamos a darle una clave a nuestra red wifi, la clave que nosotros queramos y de igual forma el nombre que ustedes quieran. En la clave, como es un escenario de prueba, yo siempre utilizo la misma contraseña que es 12345678. Esa es la contraseña que siempre utilizo para mis escenarios de prueba, ya que no va a ser una red que va a estar activa, por lo tanto no me interesa que tenga tanta seguridad, pero ustedes pueden colocar ya números, símbolos, letras, caracteres, mientras más robusta la contraseña mejor. Ahora simplemente vamos a darle en aplicar, nos va a aparecer este porcentaje, vamos a esperar a que termine de cargar al 100% y listo. Ya nuestro equipo va a tomar el nuevo nombre de la red wifi que acabamos de personalizar y también la nueva contraseña. Como pueden observar ya llegó al 100%, nos va a arrojar de la página de configuración. Ahora simplemente nosotros nos vamos a nuestras redes wifi, vamos a apagar las redes wifi, lo vamos a volver a encender para que se refresque y ya nos va a aparecer la red que acabamos de crear para nuestro nuevo router que se llama el Tatec Pixeling. En mi caso, aquí les va a aparecer a ustedes el nombre que ustedes le colocaron a su red wifi. Le vamos a dar en conectar, me pide una clave, mi clave es 12345678. Revisamos que esté todo bien y le doy en siguiente, ustedes ahí ingresan la clave que le asignaron a su equipo. Ahora vamos a esperar un par de segundos nuevamente que se conecte nuestro router con nuestra PC y ya cuando nos encontremos conectados, vamos a conectar el cable que viene desde el router principal en nuestro nuevo router. Vamos a esperar a que se termine de cargar. Simplemente tenemos que esperar un par de segundos y listo. Como pueden observar ya me aparece Altatec PixLink sin internet, me aparece red segura. Esto de red segura me aparece porque ya nuestra red wifi tiene una contraseña, ya no es una red abierta. Y ahora nosotros simplemente vamos a conectar el cable que viene desde nuestro router principal hacia nuestro equipo Pixeling en el puerto WAN. Y vamos a notar que va a cambiar de sin internet a conectada. Simplemente vamos a conectar. Listo, ya hemos conectado el cable. Regresamos a nuestras redes wifi. Vamos a esperar un par de segundos y vamos a notar que va a cambiar. Miren, el estado de sin internet acabó de cambiar a conectada. Esto quiere decir que ya tenemos acceso a internet. Solo bastó conectar el cable que viene desde el router principal en el puerto WAN de nuestro nuevo router y ya tenemos acceso a internet. Para verificar esto abrimos una nueva pestaña y por ejemplo vamos a entrar a la página de TP-Link oficial de mi país que es TP-Link Ecuador. Y miren, ya puedo navegar por internet sin ningún problema. Pueden ingresar en cualquier página que ustedes quieran. Y estoy conectado a la nueva red que está generando mi nuevo router de marca PixLink. Listo, como pueden observar es súper sencillo, nada complicado. Si tienen algún problema lo pueden dejar en los comentarios. Si les gustó el video y les sirvió no olviden dar like y suscribirse. Y nos vemos en una próxima. Hasta pronto.